Gente, mi viejo se quedó jatahuasca, yo chapé la plata y me voy a comprar mi computadora, ¿te acuerdas? Sí, yo le dije a tu papá que él había comprado borracho. Gancioso, gancioso. ¿Ya pueden pasar mis videitos para ver qué hay de nuevo o no, gente? Vamos a ver algo por ahí, para pasar el rato, porque quiero desestresarme esa basura de Dota que me ha tocado. Porquería de Dota, huevón. ¿Qué es esto? Entrevista supervenja, CRBP. Mi familia nadie me apoyaba. Siempre como que llegó un punto donde me fastidaban tanto que ellos ya no les importaba lo que yo hiciera con mi vida. Llegó un punto a ese punto. Y pues yo desde muy niño ya ya, o sea, yo ya me iba a otros lados a jugar y me auspiciaban porque era bueno. Pero obviamente no te auspiciaban con dinero, te auspiciaban en ese tiempo, te auspiciaban con horas, con almuerzo. Te dan tu comida nada más y ya, eso era un auspicio. Y pues, pero yo entrenaba, tenía mis manos, tenía mi cerebro, podía entrenar, podía ser el mejor, podía ganar dinero a base de mi esfuerzo. Y pues, no les gustaba, ¿no? No entendían porque son criados en Antigua, pero luego poco a poco cuando empezaron a ver que yo estaba dando resultados, lo que yo estaba haciendo, ya empezaron a aceptarlo. Porque en sí, algunos miembros de mi familia, sí, este, como que no les gusta lo que hago, ya. Pero mi madre, mi padre, ahora sí ya me apoyan. En realidad no necesito nada de ellos, pero tengo su aceptación, que es lo que me basta, ¿no? Para poder jugar tranquilo. Oh, esa o es verdad, gente, a la firme, y les voy a contar algo, pues, hermano, yo a la firme, así me ven gordo que parezco un tío, pero no soy tan tío, pero res... ¿Qué? Ay, te mierda, escuchen. Yo soy un gordo que parece un tío, pero no soy tío. En verdad tengo 23 años, mi verdadera edad es 23 años y voy a cumplir 24 años en 23 de febrero, ¿ok? Entonces, a mis 23 años, mano, yo juego Dota desde que tengo 9 años, mano. Y la gente que juega desde esa edad, como Benjas, como puta, quien más, como Scofield, que juega Dota 1, ¿no? Esa gente realmente la ha sufrido, mano, porque la mayoría de personas no tenía el apoyo de sus padres, nada, puta. Y en mi caso, lo bueno es que mis viejos, al comienzo, es que ya se aburrieron, ¿ves? ¿Ven por qué? Bueno, mis viejos me decían, estudia, estudia, me matriculaban, causa, yo me tiraba la pera todos los días en el internet. Por las weas me matriculaban. Hasta que un día mi viejo me dijo, ¿vas a estudiar o no? No, le dije, ok, éndate a la mierda, me dijo. Y le dije, ya, porque ya me habían cambiado de colegio, me habían pasado. Mira, mano, me pusieron hasta no escolarizado, que tenía que ir una vez por semana y no iba. Esa vez por semana no iba, mano. Una vez por semana mi viejo me dijo, ya qué chucha, para que tengas tus papeles. No escolarizado, tampoco, oye, una vez por semana, mano. Y puta. Pero de ahí, de ese entonces, yo le dije a mi viejo, ¿no? Puta, quiero ser dotero, quiero mejorar en eso. Porque siento que puedo hacerla. Y siempre me han apoyado, es lo bueno, weón. O sea, he tenido la suerte que siempre me han apoyado. Puta, mi viejo era una cagada, mano, miren. Escúchenme. Me agarraba, vio la internet en la esquina de mi gato. Y yo le decía, ya papi, vos quedarme amanecida, ya hijito, ¿qué quieres? Y yo le decía, puta, una hamburguesita, un chifita. Causa, me dejaba mi sanguchón campesino, con mi chicha morada a medio litro. Ya hijito, y toma diez lucas para tu amanecida. Y me quedaba, Juan, toma de la cagada. ¿Dónde, chicha, vas a ver un viejo? Que a los, cuando tenía dos, voy a llamar a mi viejo ahorita, causa, ¿dónde está mi viejo? ¿Dónde está mi viejo? Espérense, te voy a llamar a mi viejo. ¿Te acuerdas? ¿Está muy bien? ¿Te acuerdas? Ojalá no esté chupando, porque eso es para de romper. Eso es para de romper. No voy a llamar. Voy a explicarme, viejo. Voy a preguntarle, papi, ¿cuándo te rendiste para él? Ya no quise estudiar. No responde, mi viejo. Yo no responde, te para de... No te digo, que para de romper. No responde mi viejo, mi vieja responde. La misma hueva, el no se vivió conmigo. Los dos saben. Aquí te botaban para cachar. No, mano. Aló, mami. Dime, hijo. ¿Estás ocupada? No, hijo, dime. Dime mi stream, pero la gente te está escuchando, mami. Escúchate, te quiero hacer una pregunta, mami. A ver, dime, hijito. Pero tienes que responder con la verdad. A ver, dime. ¿En qué momento de tu vida y de mi papá ya se dieron por vencidos que sabían que no iba a estudiar? ¿Cómo hacía? ¿Por qué? Cuéntame, para que la gente sepa. Pero les estoy contando que ustedes se cansaban de cambiarme de colegio y todo. Ah, ¿y en qué momento? Yo me di cuenta, hijito, porque tú no querías, porque estabas más metido ahí en internet. Y yo hacía lo posible porque yo quería que te estudies, pues, hijo. ¿Pero en qué momento fue donde ya sí ya dijeron ya no, ya nunca más? Ah, yo, no, yo dije, no, porque no es que no, nunca más, no, porque yo siempre estaba ahí, solo que tú no querías, porque más parabas en internet, pues, hijo. ¿Y en el escolarizado ni ahí iba, te acuerdas o no? Ah, sí, pues, te puse muy particular aquí, allá, pero nada, no quería, pues, en ninguno. Ya. Ibas unos días más, estabas en el juego. Ya, y cuando me iba a quedar amanecida en internet, ¿qué me compraban a la vueltita que vendían, te acuerdas, no, para la amanecida, te acuerdas, no? Ah, ya, tus, tus sándwiches. Con mi chicha, a veces, ¿no? Con tu chichita, o tu taco también. La gente, una que sé que le cuento, pues, la gente, es que acá hay muchos padres, como le digo, hay mucha gente que juega desde chivolo, como yo. O sea, yo juego de, ¿qué edad tenía? ¿10, 11, creo, no? ¿9, 10, no? Sí, no, 9. ¿9? ¿Queda 11? ¿9, no, chivolito, no? 9, hijo, 9, 9. Imagínate, gente, mil, 9 años, una pelotita amaneciéndose en internet, gente. Ya, la cosa que, ya, es que me estaban contando, que hay muchos casos en Perú, que, de persona, por ejemplo, tu papá y tu mamá, ¿cómo te crearon? ¿A la antigua? ¿Eran bien rectos? ¿O también eran como tú que te apoyaban en lo que querían? Porque ahí, por el blog, te explico, mi pata dice que su papá está creada a la antigua y que, puta, nunca le han apoyado en nada en el Dota, ¿me entiendes? Hasta que ya ganaron plata. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Aló? 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 ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Te va la señal? Puta, que estás en el cerro. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Te va la señal, hijo? Puta, estás en el cerro, ve, mami, pete, no te voy a mandar nada. ¿Quién te manda a vivir en un cerro, pesachi, puta su madre? ¿Mami? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Ya, escucha. Pasa que hay muchas personas, como te digo, tengo un amigo, por ejemplo, que su papá es creada a la antigua, ¿me entiendes? Y cuando él dijo que quería ser dotero, puta, nunca le han apoyado en nada, pero ustedes cuando ya se cansaron, igual me daban todo, si no me apoyaban. Ay, sí, tú me hacías comprar, pero me decían, mamá, tengo que pagar 50 soles de que la ropa, de las ropitas que compraba, después me decían 10 soles, 20 soles, ¿de ti ibas? Pues con plata. Oye, mami, ¿te acuerdas? Ya, gente, no le voy a mentir, miren, ¿cómo me compré mi primera computadora? Cuéntale, cuéntale a la gente. La firma, ¿te acuerdas que nunca me querías comprar mi papá? Sí, no, pero ya, tu papá trajo la plata, pues vino. No, no, cuando se quedó jato, ¿no te acuerdas? Ah, ya, sí, se quedó dormido y estaba con plata, pues, y le engañamos que él te había ido a comprar, pero tú fuiste a comprar, sí o no, tu amigo. Gente, mi viejo se quedó jato a huasca, yo chapé la plata y me voy a comprar mi computadora, ¿te acuerdas? Sí, yo le dije a tu papá que él había comprado borracho. Gancioso, ¿no? Sí, sí, ajá, te compraste. Le estaba contando, pues, la gente, la gente no cree que yo juego de chibolito, me. No, de chiquito, pues, hijo de nueve años, chiquito juegas eso, por eso te grabas todos los juegos. Ya has pasado. Mira, ¿cuántos años, hijo? ¿Cuántos años ha pasado? Ya me estoy quitando, mami, ¿eh? Y sigo jugando, estoy cagado, ¿no? Ya no voy a jugar, ya. Ya no, ya. Vos comenzabas a vender droga, vamos a moverla, ya. Cállate, nada de eso, ya sabes, ya. Estás loco, tú. Guasepa, blemine, cobarde a vidrio, a pensar, chico. Cállate, nada de esas cosas, ni pierdes eso por tu cabeza. Ya, mamita. Ya, hijo, ya. Hijo mucho, ya, un besito, cuídate. Ya, hijo, un beso también, cuídate. No te olvides la vacuna. Por las huevas, cuídate. No, hijo, ay, Dios, no sé, ya hablé, ya. Ya, cuídate, bueno. Ya, a la firme, mi vieja siempre me apoyó con mi vieja. He tenido esa suerte, o sea, muchas personas dicen, ¿no? Tu vieja no te quiere, tu viejo no te quiere, puta, pero mi familia siempre está ahí. Mira, está mi hermana acá, o sea, la hermana hace un rato me habla y me dice, ¿cómo estás, hermanito? Me dice, de la nada, mano. Yo digo, acá, pero, hermano, tranquilo. Sí, pero, hermano. Te de chivolo robabas, ¿no? No, no, mi familia nunca ha robado, hermano. Te lo juro que mis viejos y mi vieja han podido hacer cualquier cosa en la vida, pero nunca han sido choros, hermano. Nunca, nunca, nunca. Por eso que yo nunca, hermano, yo, a su madre, yo me acuerdo que, hermano, yo, por el mismo círculo de esta miente dota, he conocido gente con mucho dinero, créanme. Y yo me acuerdo, causa, que mis inicios, ¿no? Cuando yo tenía algo de fama, en el día 17, algo así, 2018, hermano, me iba a chupar, ¿ves? Con patas, con plata, weón. Y mis causas, tenías unos celularesazos y borrachos a mi lado. Yo decía, hoy, si le quito, si ganseas su fono, ¿te darán cuenta? Y no le quitaba, hermano. Me daban ganas, pero pensaba, pasaba por mi mente y dije, no, no soy así yo. Y la tele, ¿no? ¿Qué hubieras pasado si no hubiese sido profesional? O sea, si no hubiese sido dotero, creo que hubiese sido policía, ¿no? Porque me gustaban mucho los policías, hermano. Me gustaba, me gustaba su labor, ¿no? De como, concha, tu madre, ven pa' acá, documentos, ¿qué tienes? ¿Por qué estás borracho? ¿Por qué me dejas de licencia? Ya, papeleta, ya, 50 lucas, para que queden nada, listo. Me gustaba ese mundo, a pesar de ser policía, cosas así, weón. Y va a ser un policía gordo, weón. ¿Quién te va a creer? ¿Yo? ¿Y qué más creen que vienes a creer? O sea, hermano, fíjame, weón. Pero eres enano. Mano, hay policías que miden menos de 1,70m. Yo miro 1,72, mano. Hay policías que miden menos de 1,70m, weón. Unas mierditas, weón. Tomboteca, ¿no? Ese explica por qué robas televisores. Estos están cagados, weón.